Bueno, hoy es jueves 2 de septiembre del año 2021. ¿Qué esperas tú cambiar hoy? ¿Qué tomaste la decisión de cambiar? La ansiedad. La ansiedad. Y la visión que tengo de mí misma. ¿La quieres cambiar? Sí, porque a veces tengo una visión, no toda, la parte negativa que veo de mí. Tengo una visión que me hace tirarme mucho para abajo. Listo. Que me saca mucho valor. Sobre todo por las situaciones que uno vive, más que todo, dejar de ser ansiosa y concentrarme en el presente. Entonces, visión negativa de mí misma. ¿Qué más vas a cambiar hoy? La ansiedad. No sé, ya me dijo, me lo dijo de primero. El hecho de vivir en el, pensar mucho en el pasado, las culpas. Pienso mucho en el pasado. Y en el futuro y me olvido de enfocarme en el presente. Listo. Culpas. Culpas. Y perdonarme a mí misma por mis errores. Pero esperen, ustedes, las argentinas hablan muy rápido, pero los antioqueños escriben muy despacio. Yo soy colombiana. Sí, pero ya se le pegó a los argentinos, ya no me da tiempo ni de escribir. Culpas. El espán de la ciudad. Pienso en el futuro. No vivo el presente. Listo. Siguiente. El miedo a fallar. Creo que el miedo a fallar me hace retroceder mucho y no enfrentarme a ciertas situaciones. Y va a fallar. Y va a fallar porque todo, todo falla. O usted conoce algo que no falle. Mire, ahí en California tienen los norteamericanos. La falla de San Andrés, en California. Manuel de Falla, español. Compositor de música. Manuel de Falla. Todo falla, todo. La primera creación que hizo Dios le falló. Y tuvo que mandar el diluvio para destruirle y volverle a empezar de nuevo. No, no. Vaya. Sacar ese miedo de intentarlo. Ese miedo a fracasar. Más que... Miedo a fracasar. Entonces, eso me hace no querer intentar las cosas. Entonces, ella fracasó. Fracasó antes de intentarlas. Fue peor. Sí. Haciéndolas, por lo menos, tenía la esperanza de que le salieran bien. Por lo menos. No haciéndolas, le salieron mal. O sea, que la principal terrorista contra usted misma es usted misma. Sí. Toda la vida he atentado conmigo. No, toda la vida no. Está bien que exagere, pero que usted se crea la mentira. Me va a decir que cuando bebé también atentaba contra usted misma. No sé. Entonces, si no lo sabe, ¿por qué lo afirma? Si ves que no... Bueno, mi vida es consciente. Yo lo hago, lo calculo a partir de los 14, 15 años. Ah, o sea que antes estaba inconsciente. Me quiere meter el dedo en la boca a ver si muerdo. Que a los 10 años estaba inconsciente. No, no, no. Piense las mentiritas antes de decirlas. Que usted primero se las crea. Entonces, el miedo a fracasar hace algunos años para acá. Pero no toda la vida. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Salir de la depresión en la que estoy. Depresión. ¿La sacamos toda o la jamás un poquito para hacer un llavero? No, hay que sacarla toda. O sea, conviví con ella 10 años y no quiero convivir más. Estamos de acuerdo. Saquémosla toda. Listo. ¿Qué más vas a retirar hoy? Eso. ¿Eso? ¿Hay rabias, enojos, corajes? Resentimiento. Conmigo misma. Rabias conmigo misma. Pobre amigo misma. Y amigo misma tiene que vivir contigo toda la vida. Y usted toda la vida rabia conmigo misma. Pobrecita amigo misma. Yo siendo amigo misma no viviría con usted. Si no, 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 que voy a vivir con usted. Duermo con usted, me levanto con usted, desayuno con usted y usted tiene rabia conmigo. Sí, eso debería sacármelo. Soy una persona que perdona mucho a las demás personas, que olvida y no tiene resentimiento por los demás. Pero conmigo misma me doy látigo siempre. ¿En serio que amigo mismo es así de mala contigo? No, 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 no. No, no. Mejor dicho, con amigas así, ¿para qué enemigas? Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Aproveche para que llegue como nueva a Buenos Aires. Tengo que ir renovado. O sea, tengo que ir haciendo... Claro, estoy de acuerdo con usted. Primera vez que dijo algo en lo que estamos de acuerdo. No, tengo que ir con mis valores porque sé que tengo valores. Tengo sueños y tengo un montón de cosas buenas. Pero la parte negativa ha ido oprimando mucho últimamente. La parte negativa ha ido oprimando. Entonces, quiero, de verdad, quiero ir renovada. Yo siempre me describía con mis compañeros o con mis amigos una persona llena de brillos y arcoiris. Que se fueron perdiendo y quiero volver con mis brillos y mi arcoiris. Pero siendo mejor aún. Quiero volver con mis brillos y rainbows. Eh, perdón, arcoiris. Claro que sí. Listo. Lo volvemos a traer otra vez. Recargados, por favor. Bueno. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? ¿Una abuela, un abuelo? ¿Recientemente o...? ¿Recientemente o...? No, no, no. Puede ser hace dos siglos. No, no importa. El tiempo que sea. Mis tres abuelos. Digo, los dos por parte de papá y mi abuela materna. Mis tres abuelos. Dos puntos y aparte. ¿Cómo se llaman? Roberto y Emelina. Roberto y Hermelina. ¿Es Hermelina lo escribiría ella con H o sin H? No, es sin H. Es Emelina. Sin H. Y el otro abuelo o abuela, ¿cómo se llama? Mi abuela María. Listo. ¿Algo más? Una amiga que se llamaba Carolina. Listo. Entonces vamos a comenzar. Ponte cómoda. Yo hago una pausa en la película. Me puedo acostar. Como quiera. Tú un beso si quieres. Y a veces... Igual ahora estoy relajada. O sea que ahora estás hecho un relajo. Ahora sí estoy medio relajada. Ahorita sí estaba como... A la expectativa o ansiosa de qué o cómo. Bueno. Pero ahora estoy tranquila. Entonces, cierra los ojos. Que vamos a comenzar... Con un ejercicio preparatorio. Un ejercicio probatorio para determinar el proceso. Es un ejercicio muy sencillo. Mientras yo cuento de 1 a 5, tú me cuentas algún momento de tu vida. Niña o grande. Triste o con miedo. Rabia o depresión. Uno. ¿Cuándo? Cuando... Mi abuela María... Estaba... En Argentina. Lleva a casa en... En un pueblo de una amiga. Con la fila. Aguardo un momento. ¿Tienes audífono con micrófono para colocar? No me funciona. ¿No se escucha? Sí se escucha cuando hablas fuerte. Pero si hablas pasito, como estás algo lejos del teléfono... El micrófono del teléfono no está hecho para captar sonidos de lejos, sino de cerca. Ahí va. A ver. Como te dije hace un momento, vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio, comprobatorio de exploración psicoemocional para determinar el proceso. Es un ejercicio muy sencillo de imaginación, pensamientos y emociones. Quiero que me digas algo de tu vida, mientras yo cuento de uno a cinco. Uno. Bueno, cuando se murió mi abuela, María, yo estaba de vacaciones en Argentina. Me había ido para un pueblo de allá con una amiga que me había invitado a su casa. Yo ese año tenía planes de ir a visitar a mi abuela, porque mi abuela estuvo desde que yo nací hasta que tuve más o menos 16, 17 años conmigo, viviendo conmigo. Así que era como una segunda madre. Y ese año tenía planeado visitarla y no pude, no pude ir a visitarla. Y un 14 de enero era el cumpleaños de mi papá. Y yo me desperté para llamarle y desearle feliz cumpleaños, pero fue al revés. Él me llamó y me dijo que mi abuela se había muerto. Yo quedé, tipo, súper choqueada, no sabía qué pensar. Ese día me fui a la casa de mi amiga. Mi amiga seguía dormida. Y yo no conocía el pueblo. Me fui a caminar por el pueblo. Y me quedé sentada en una plaza, escuchando la misma canción un par de horas, intentando asimilar la situación. Y después volví a la casa de mi amiga. Me acuerdo que no sé dónde estaba mi amiga, pero la mamá me hizo un café. Y me senté en la mesa y yo no quería hacerla a nadie. Y le dije, mi abuela se murió hoy. Fue raro después tener que seguir las vacaciones como si nada, porque yo no podía ir a Colombia. Ni nada. Simplemente era aceptar que se había muerto. Y que es haberse muerto. Que se fue primero que tú. Eso es haberse muerto. Porque ahí lo que cambió fue el orden. Ella se fue primero que usted, porque usted también se va a ir, ¿o no? Sí. Exacto. Es la muerte. La muerte es un orden. ¿Quién se va primero? Vamos a hablar con la abuela. Porque ella no ha muerto. Lo que murió fue el cuerpo que ella tenía. Ella tenía brazo, pero no es pierna. Y ahora te podrás comunicar con ella. Vamos a hacerlo. Te voy a mostrar cómo va a ser la comunicación con la abuela. Va a ser espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente a través de tu mente. Y te voy a mostrar cómo. Te voy a hacer algunas preguntas y me respondes con la mente. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? Ahora sí te pregunto y me respondes. ¿A tu mente llegaron las respuestas? Así es como la abuela María te va a responder. Igual, en la mente. Salúdala y pregúntale cómo está. En vos, Anita. ¿Cómo quieras? Ella te está escuchando. La abuela. ¿Cómo estás? Y lo que la abuela responde también, repítelo para que quede grabado. Bien, hijita. Abuela, voy a aprovechar esta comunicación para hacerte dos preguntas que acostumbro. Abuela, ¿tú nieta es fea o es linda? Abuela. Dígaselo. ¿Tu nieta es fea o linda? ¿Qué opinas? ¿Cómo te parece tu nieta? Linda, mi hijita. Hermosa. Mira. Dígaselo, abuela. Dígaselo. Abuela, ¿y es inteligente? Abuela, soy inteligente. ¿Qué dijo? Me recordó cuando le dibujaba, le hacía cartas y le dibujaba y se sorprendía de que yo hiciera eso. Abuela, ¿te sientes orgullosa de tu nieta? Abuela, ¿te sientes orgullosa de mí? ¿Qué dijo? Que sí. Bueno, o sea, María Fernanda, que ya no necesitas la tristeza que tenías porque la abuela se fue primero que tú. Ella se tenía que ir primero a descansar. ¿Para qué hacer que ella se vaya después que tú? Ahora que ya lo sabes, ¿retira la tristeza que tenías? ¿Se la entregas a la abuela? ¿O la quieres guardar seis meses más? No. No, no, ¿qué cuento de seis meses más? ¿O quieres hacer un llaverito con ella? No. No, no, ¿qué cuento de llaverito? Retire todo eso. Abuela, tú conoces a tu nieta mucho más que yo. La viste nacer. Lleva tus genes por todo ese cuerpo. ¿Qué consejo le das hoy? ¿Qué dijo la abuela? Siempre fue de pocas palabras. ¿Qué más palabras necesitas? Ser feliz. Mi abuelo decía, es más importante ser feliz que rico. Es más importante ser feliz que importante. Es mejor ser feliz que político. Primero la felicidad, después lo demás. Abuela, ¿qué estaba causando la ansiedad en tu nieta linda? No sentirse querida. No sentirse valorada. Ahí sí estamos de acuerdo, abuela. Pero, abuela, ¿sabes quién es la que no la valora? Ella misma. Imagínate que ella mantiene peleando con ella misma, abuela. No quiere a ella misma. Eso hay que cambiar a la abuela. Bien bonita, bien inteligente. Y enemistada con ella misma. Hay que hacer la reconciliación, abuela. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué la niña no sintió afecto? Si tú le dabas afecto. La diferencia es con mi hermano. Abuela, ¿y el hermano es menor o es mayor que María Fernanda? El menor. Antonieta, más cuidados. Ya María Fernanda estaba mayor. Ya se sabía defender. Y en el futuro iba a ser médica. Y ella como médica futura sabe que el enfermo que más cuidados necesita es el que más atención necesita del médico o del personal de salud. Ella como futura médica lo sabe. Había actitudes que siempre quería ser, que quería mostrar. Pero siempre la pasada por los desastres que hacía el menor. O sea, que el hermanito le peleaba a tu nieta. Abuela, eso era por envidia. Quería ser inteligente como tu nieta. ¿Bonito como tu nieta? No, porque eso ya en un hombre no se ve bien, el ser tan bonito como tu nieta. Pero quería ser inteligente como María Fernanda. ¿Le tenía celos? Explícale eso a tu nieta, abuela. Yo quería llamar la atención. Ajá. Porque creía que toda la atención estaba puesta en mí. Porque todo lo mejor me lo daba supuestamente. Ajá. Ve, abuela. Para que limemos ese sentimiento que tenía tu nieta. Eso lo arreglamos con cinco abrazos. Cinco abrazos de oso cariñoso poderoso, abuela. Envíale cinco abrazos psicoespirituales. Y ya con eso yo creo que compensamos esa ausencia de sentimiento que tenía tu nieta. María Fernanda abraza a la abuela. Abuela, cinco abrazos. Pero no abracitos así del montón. Cariñosos de oso poderosos. Que tu nieta lo sienta. Abuela, ¿cuántos llevas? Dos y medio. Muy bien, muy bien. Me gustan así larguitos y fuertes. Cinco. Y llenen tu nieta el vacío emocional que ya tenía. Para que retiremos la ansiedad. Abuela, no te pases. No me hagas trampa. Son cinco. Yo me la pillé que me ibas a hacer trampa. No, después le da más. Pero ahora paré ahí en cinco. Listo. Listo. María Fernanda, observa si ya salió ese sentimiento de ansiedad que antes tenías. No, salió. Me siento más tranquila. ¿Salió completamente o le falta un poquito? Falta un poquito. Abuela, tres abrazos, tres. Para el poquito que falta. Listo, ya. María Fernanda, observa si ya salió la ansiedad. Listo. Vamos al punto siguiente. Tenía visión negativa de mí misma. Abuela, tu nieta puede que sea muy inteligente, pero tecnológicamente está atrasada. Está en el siglo pasado. A estas alturas con pensamientos negativos, si ellos, si ni siquiera en fotografía se utilizan los negativos. Ya todo es digital. Ya aquellos rollos que uno llevaba al laboratorio fotográfico, o sea, ya no existe abuela. Y tu abuela, cámbiale esa mentalidad a tu nieta. Todavía es que con pensamientos negativos. Cámbiale todo eso por pensamientos digitales. Que por lo menos quede a la moda tecnológica. María Fernanda, ¿cambia los pensamientos negativos por digitales? Todos. ¿O quiere dejar algún negativo de recuerdo para por lo menos saber cómo eran? No. No, entonces retíralos todos. Conviértelos en positivos digitales. Todos. Ahora sí, comienza a pensar lo mejor de mí misma. Lo mejor de cada cosa. De los errores se aprende. No existen los fracasos. Son oportunidades de conocimiento. Los científicos, cuando un experimento les falla, ellos lo estudian, lo analizan y aprenden. Entonces aprenden de lo que les falla y aprenden de los de lo que funciona. De todo. El mismo Dios aprende de los errores y va haciendo algo que llama evolución. Cada que algo en las especies le salió mal, él lo va corrigiendo, lo va corrigiendo y lo va mejorando. Y es Dios. Y se llama evolución. Entonces coloca pensamientos de evolución, pensamientos positivos, digitales. Todos, todos. Que sea la más positiva digital de todas las cuánticas del universo. ¿Listo, abuela? Punto siguiente. Tu nieta se la pasaba remasticando el pasado en vez de masticar el presente. El pasado ya se fue, no existe. Perdiendo tiempo del presente. Los paisajes, los paseos, la gente. Por estar volviendo a ver películas viejas del pasado. ¿Qué hacemos ahí, abuela? ¿Le retiras eso o se lo dejas? Dejas a todo. Estoy de acuerdo, abuela, contigo. Hay que sacar todo. Sácale toda esa basura emocional. Retírasela. Ahora vamos al punto siguiente. Fallar, fracasar. Ya sabes que esas son oportunidades de conocimiento. Todo eso se utiliza para estudiarlo, analizarlo y aprender. Ahora que ya sabes que el fracaso no existe. ¿Retiras ese temor que tenías a fallar? Supongamos que estás en la edad media y tú fallaste. Como en la edad media te acusan de bruja, te amarran a un poste de madera, ponen leña, la prenden y te queman viva. Porque si la queman muerta con una fogata apagada, no pasa nada. No, la queman viva con una fogata encendida. Pero usted no está en la edad media. Si esto era en la época de la Inquisición y tú fallaste, Esos curas, para agradar a Jehová y a Yahvé que todo lo ve, entonces te torturan santamente. Te hacen sentar en una silla con clavos afilados. Te sacan la lengua. Te estiran los huesos en el potro hasta romperlos. Pero tranquila que es todo para agradar a Jehová y a Yahvé que según esos curas les gusta la tortura. Pero usted no está en la Inquisición. Si estuvieras en algunos países donde aplican la silla eléctrica, estados de la Gran Unión Norteamericana, y tú fallaste, te sienta en ese sillón cómodamente. Conectan el sillón al tomacorriente y esperan a que te pongas como un chicharrón argentino. Pero usted no está allá. Ahora sí, en la época moderna, ¿qué puede suceder si fallas? Si estás en Afganistán, los talibanes te hacen poner un burka, te hacen tapar el rostro. ¿Y qué problema tiene que te tape el rostro? ¿Qué problema tiene que te vistas de afgana unos días? Entonces, ¿qué puede suceder si fallas? ¿Qué te alejen? ¿Qué qué? ¿Qué te alejen? ¿Qué te alejen? ¿Qué te alejen? Estás en un punto determinado del ecuador y fallaste. Entonces, te comienzan a alejar, alejar de ese punto. Mientras yo tomo agua, quiero que pienses filosóficamente al poco tiempo de que te estén alejando, ¿qué va a suceder sabiendo que la Tierra es redonda, como una esfera? ¿Cómo va a llegar por dentro? Te van alejando, te van alejando, pero resulta que te estás acercando por el otro extremo. ¿Te das cuenta? El que mucho se aleja, lo que hace es acercarse. Porque el planeta es redondo. ¿Qué quiere decir? Que en este planeta caben todas las creencias. Todas. Musulmanes, cristianos, budistas, ateos, taoístas. Aquí cabe de todo, porque esta Tierra es redonda. Te alejan de un lado, pero te acercan a otro. Y yo pregunto, ¿estarías con deseos de querer estar cerca de quien te está alejando? ¿Te sentirías bien? ¿Te sentirías a gusto? Ahora no. Exacto, ¿no? ¿No? Entonces, ese temor que tenías a que te alejaran, ¿lo retiras? ¿O haces un llavero con él? Sácalo completo, sácalo. En la política, el que mucho se aleja hacia la izquierda termina acercándose a la derecha. Porque el planeta es redonda. Ahora, en ese espacio que quedó, al sacar ese sentimiento, coloca algo bonito, algo feliz. Puedes poner el mar. A ti que te gusta la playa. Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas letras tiene mar? ¿Cuál? Tres. ¿Sabes lo que significan esas tres letras? Te lo voy a decir. Esas tres letras significan presente. Aurelio, ¿cómo que significan presente? Sí. Tres letras. Se las voy a decir. M. Mejor. A. Amar. R. Que recordar. Mejor amar que recordar. Significa vive el amor del presente. Mar. Quien se pone a recordar y recordar está dejando disfrutar el amor del presente. Mar. Quien se distrae mirando sus recuerdos no aprecia el mar, no aprecia el infinito, el horizonte, el sol, las gaviotas. Entonces, coloca un mar bien bonito en ese corazón. ¿Cómo quedó? No. Una belleza quedó. Entonces, ahora vamos a la depresión. Observa qué estaba causando la depresión. ¿Qué estaba causando la depresión? ¿Qué estaba causando la depresión? ¿Qué estaba causando la depresión? Sentir bien comprendido, rechazada. O sea, que tiene que ver con lo que ya vimos. Sentimiento de ser rechazada, que me alejan. Pero ya te diste cuenta que si te alejan mucho lo que haces es acercarte. Entonces, ¿qué hacemos con esa depresión? ¿La retiramos o la guardas un tiempo más? De una vez retira la completa, total. Y en ese espacio que estaba la depresión, coloca cosas bonitas, felices, positivas. ¿Le puedes colocar más palmeras a la playa? ¿Más gaviotas? ¿Qué colocaste? Palmeras con muchos cocos. Ah, no se quedó una belleza. Muy bonita. Ahora, observa qué sucedió con aquella rabia que antes tenías conmigo misma. ¿Ya la perdonaste y retiraste la rabia? ¿Quieres perdonar amigo misma por lo que te haya hecho? Sí, quiero perdonar por todo. Entonces, perdona amigo misma por todo lo que te haya hecho en el tiempo que has vivido conmigo misma. Perdóname por todo el caso. Ahora, envíale mucho amor a amigo misma. Abrázala. Y ahora te hago una pregunta y me contestas con sinceridad. ¿Migo misma es fea o es linda? Entonces, dígaselo. ¿Migo misma es hermosa? ¿Es inteligente? Es muy inteligente. Eso sí es bonito. Ahora, que ya perdonaste amigo misma, ya puedes volver a colocar los brillos y arcoíris. Incluso más. Generalmente, la gente pone el arcoíris de día. Es lo más común. Esto arcoíris lo puedes poner de noche, luminoso, de colores, bien bonito. Con esa luna brillante, esas estrellas. Estrellas. Si usted quiere, colócalo de día, pero es muy común. Sí, que no soy común. Entonces, colócalo de noche, bien bonito, de colores. ¿Cómo quedó? Adiante. En la herida. Espectacular. Ahora, haz un examen completo de tu ser a ver si encuentras algo más para cambiar o retirar. Aprovechando que hoy empieza la vida nueva. Listo. Hablemos de un aparato que llama veleta. También se llama manga de viento. Es un tubo de tela que cuelgan en la parte superior de un poste en los aeropuertos y en algunas autopistas de Europa. Se utiliza para determinar la dirección del viento y la magnitud, la intensidad del viento. Si está soplando poquito viento, la manga de viento se desinfla. ¡Wow! Que hay desconchinflada al lado del poste. Pero si hay un viento muy fuerte, la manga se infla. y además gira para el norte, para el sur, para el este, dependiendo de la dirección del viento. Es una veleta. Pues bien, hay personas que en su vida actúan como mangas de viento, como veletas. No tienen posición propia. La manga de viento tampoco tiene posición propia. Gira para donde gira el viento. Pero, también hay otro aparato que llama brújula. La brújula tiene una aguja que señala siempre hacia el norte. Siempre. pueden soplar vientos huracanados argentinos. Pueden pasarse unami japoneses y la brújula sigue marcando el norte. Y se utiliza para orientar al que está perdido, indicarle el camino, marcarle el norte. Por eso, los marinos pueden llegar a buen puerto. Pues bien, hay personas, los líderes, que son como veletas. No, como brújulas. Le marcan un norte a su vida y pase lo que pase políticamente, no pierden el norte. Pues bien, ahora sí, tú el día de mañana vas a ser mamá y vas a tener hijos. Entonces yo pregunto, a tus hijos les va a servir más una mamá manga de viento, veleta, que esté pendiente del viento del que dirán, de las opiniones ajenas sin fundamento, que no tenga personalidad, que no tenga criterio propio. O le sirve más una mamá brújula que les marque el norte, que le indique el camino. Por la brújula. Exacto. Pues bien, ya actuaste como joven veleta o manga de viento un tiempo de tu vida. No lo podemos negar. Actuaste así. Estabas pendiente de la crítica, del viento de las opiniones ajenas. Eso es cierto. Pero hoy tú puedes tomar la decisión de cambiar y convertirte en brújula. Y pase lo que digan. Eso ya no te afecta porque eres brújula. ¿Quieres cambiar? Entonces cambia. Y vamos a hacer una prueba. Pasa por donde hay algunas personas hablando así en voz baja como murmurando. Quiero darme cuenta que sientes ahora que ya eres brújula. Así lo decretaste. ¿Cómo te sentiste ahora que pasaste por entre esas personas? Ya no les doy importancia. Iré a ver. Listo. ¿Te das cuenta qué diferencia? Simplemente con haber pasado de manga de viento veleta a brújula. ¿Hay algo más que quieras cambiar hoy aprovechando que vas a empezar vida nueva? El miedo no dejar una huella. El miedo así no hay que me olviden rápido. ¿Qué pasa si te olvidan? A ver, vamos a mirar alternativas. Supongamos que te moriste, cosa que es cierta, va a suceder. Y entonces tus descendientes te olvidaron. ¿Qué perdiste con eso? Si ellos están muy ocupados pensando en sus cosas, ¿para qué van a votar corriente pensando en una abuela que ya se fue, que ya se murió, porque tú vas a ser abuela? Nada, no pierden nada. Ya tú estás en la luz, esperando que lleguen tus familiares, porque también van a llegar. ¿Entonces retiras ese miedo tan raro que tenías? Sí. Te retiras, no lo necesitas. ¿Qué más quieres cambiar o retirar? el miedo a arriesgarme, quiero arriesgarme, quiero confiar en las situaciones, en las personas, y el miedo a que me falle. No es que te van a fallar. Aurelio, ¿y usted por qué está seguro que me va a fallar? Porque son humanos. Vea, Lucifer era un ángel. Su otro nombre era Luzbel. Dios lo creó para que le ayudara en la creación. Vivía en el paraíso, nada le faltaba. Su jefe era Dios. ¿Usted sabe si él le falló? Falló. ¿Por qué? Porque era una creación. Lucifer falló. Ahora miremos a Judas, escogido por Jesús. Él mismo lo escogió. ¿Usted sabe si a Judas le falló? Ahora miremos a Pedro, escogido por Jesús. ¿Usted sabe si a Pedro le falló? Lo negó varias veces. Dijo que no lo conocía. Pero tranquila que le quedan diez apóstoles que él mismo escogió. ¿Tú sabes si alguno de esos diez apóstoles le falló? Todos diez. Todos diez. Muéstreme siquiera uno de los apóstoles que le haya ayudado a cargar la cruz. Siquiera uno, muéstreme. Ninguno. Jesús escogió doce discípulos y todos doce le fallaron. Entonces, ¿será que sus amistades, sus familiares no le van a fallar a usted sabiendo que usted ni siquiera los escogió? No, bájese de esa nube porque sí le van a fallar. claro, es que son humanos. ¿Y qué es eso? Te van a fallar hijos, te van a fallar nietos, te van a fallar alguno que otro primo, te van a fallar. Es que no son perfectos. Entonces, perdona desde ya a sus futuros nietos que te van a fallar. Entonces, haces un perdón anticipado. listo, perdónalos. ¿Qué más quieres cambiar o retirar? ¿O ya estás lista para regresar? Esa abuela, diles a tu nieta que ella vino a enfrentarse al mundo. Ella vino a ayudar a sanar personas. Para eso le dieron la profesión. Entonces, abuela, dale un discurso. un discursito a tu nieta preferida. Enseñale lo que es la vida. ¿Qué te está diciendo la abuela que te está haciendo reír? Me recuerdan mucho compara los dibujos que yo hacía con joven por la danza. Le va a gustar verme me voy a dar y me voy a dar la abuela. ¿Entonces le das gusto a la abuela? Claro, sí. Bueno, abuela, ya tu nieta está preparada para regresar. La despiertas tú bien feliz, bien alegre, bien contenta. ¿Sí oyes? Sí. Buena abuela, procede a despertar a tu nieta linda. a tu nieta. Hola. ¿Cómo te sientes? Un poco confundida. ¿Pero confundida agradable? Sí. Feliz. Ah, eso sí es bonito. Feliz. Bueno, el corazón es raro. Claro, es que venías de una manera y ahora vas de otra. Claro que tienes que sentir un cambio. ¿Qué más sientes? Siento que me puedo comer al mundo. ¿Sientes que te puedes...? Ninguna cosa me va a quedar. O sea, ¿ya sientes que te puedes comer el mundo? Con los precios que tengo ahora, sí. Y pensando en el futuro, pensando en los proyectos futuros que no se van a hacer ahora, sino dentro de un par de meses, por primera vez me siento que... no me siento angustiada. Por lo general se... me alteraba. Ajá. O se me subía el ritmo cardíaco y... te suelo pensar en qué va a pasar. Y ahora pienso en este deseo que tengo de bailar, de retomarlo. Ajá, porque se lo prometiste a tu abuela. No me genera ansiedad, simplemente sé qué va a hacer y ya está, o sea, no siento nada. Bueno, entonces te hago la pregunta que le hago a todas las bailarinas. A todas las bailarinas les pregunto lo mismo. ¿Permites compartir esta experiencia con otras bailarinas? Bueno, entonces te voy a explicar cómo puedes ver la película. Voy a suspender la grabación. Suspendo aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!